de Jonas, y yo quisiera que me dijeran qué les viene a la mente cuando hablamos de Jonas, cuando dicen Jonas, desobediencia, la ballena, en ningún sitio dice que era ballena, pero eso fue lo que nos enseñaron desde chiquitos, ¿verdad? Lo primero que yo pienso cuando oigo Jonas, Jonas no le hizo caso a la palabra de Dios, y vino un pez muy grande y catapum se lo tragó, porque no le hizo caso a la palabra de Dios, y vino un pez muy grande y catapum se lo tragó. ¿Y saben por qué me acuerdo? Porque mis sobrinos estaban en una escuelita evangélica cerca de la casa cuando eran bien chiquitos, y él llegaba a casa cantando eso todo el tiempo, así que obligatoriamente me lo aprendí. Pero, ¿alguien sabe qué era Nínive? ¿Dónde estaba Nínive? Ajá, era un puerto, una ciudad bien importante, ¿era la capital de qué? De Asiria, era la capital de Asiria. Y los ninibenses, o ninivitas, yo no sé cómo se dice, eran gente perversa, pero perversa, perversa, era gente cruel, gente opresora, todos los países que habían a su alrededor eran oprimidos por ellos, el pueblo de Israel también. Eran tan malos y tan malos y tan malos, que a las personas que capturaban como rehenes, cogían y les ponían un garfio, como el garfio de Capitán garfio, y los amarraban de unos caballos, y entonces los arrastraban por toda la ciudad. O sea, acuérdense, tierra, piedra, era gente perversa, perversa. Y Dios estaba cansado de Nínive, porque Nínive era el paradigma, el ejemplo del pecado. Todo lo malo, ahí estaba en Nínive. Y mientras yo leía para prepararme para dar la clase, decía, Dios estaba cansado del pecado. Y yo me preguntaba, ¿Dios estará así de cansado de nosotros? Este fin de semana pasado, cuando agolpearon, atropellaron a los tres corredores, entraron, creo que fueron 54 accidentes automovilísticos al centro médico. Eso sin contar los tiros, las cuchillas y agresiones de otra clase, ¿verdad? Entonces uno se pregunta, Dios mío, ¿pero hasta dónde vamos a llegar? No sé quién me comentaba que el esposo de la muchacha que operaron ayer decía que había sido adrede. O sea, yo le digo, yo creo que fue María quien me lo comentó. Yo decía, a lo mejor estaba bregando con el celular y perdió el rumbo del carro, porque yo no puedo imaginarme que una persona le tira el carro encima a otra adrede. Pero también está la muchachita que perdió las piernas, porque sin planificarlo le rompieron las piernas, ¿verdad? Pero así era Nínive y lo podemos comparar mucho con las cosas que pasan aquí. Dice que los soldados eran bien crueles, que todo era malo allí y por eso Dios había decidido castigar a Nínive destruyéndola. No era mandarle un castiguito para que se arrepintieran, que era destruirlos. Pero Dios decide enviar a Jonás para que les dijera a ellos que si se arrepentían, él no los destruía. Él tenía que ir y decirle a Nínive, ustedes van a ser destruidos, pero si se arrepienten, no van a ser destruidos. Y Jonás, y ese es el primer punto de la enseñanza, decide huir de Dios. ¿Cuántos de ustedes huyen de Dios? ¿Cuántas veces ustedes el Señor le dice, ve y háblale a fulano de tal? Y usted dice, ¿quién? Yo ni de eso que vaya a otro. ¿Verdad? ¿Cuántas veces hemos leído en Mateo 28? Que tenemos que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y alrededor de nosotros hay montones de personas que se pierden porque no somos capaces de abrir la boca. Sea por miedo, por timidez, sea por pereza, por pura pereza, o sea porque uno se cree mejor que ellos, ellos se merecen que los castiguen. Porque ¿cuántas veces decimos eso con nuestras bocas? Fulano, se lo merecía. Cuando vemos que está recibiendo un castigo, se lo merecía. Y con ese dedito que apuntamos para el frente, tenemos cuatro apuntando para atrás. Estos tres y este así. Nosotros lo merecemos más que ellos. Porque el Señor nos está diciendo, van, vayan, prediquen, anuncien las buenas nuevas y no lo hacemos. Entonces, Don Jonás decidió hacer exactamente lo contrario que es el Señor, le dijo. El Señor lo envió a ir hacia el occidente, hacia oriente, a la ciudad de Asiria, ¿verdad? Al país de Asiria. Y él decidió irse en un barco para occidente, o sea, totalmente distante el uno del otro. Para escapar de la presencia de Jehová. ¿Cuántas veces nosotros tratamos de escapar de la presencia de Jehová? Que sabemos que Dios nos está hablando. Que sabemos que Dios nos está dando una instrucción. Y Dios dice, por aquí, nosotros por allá. Entonces, nuestro amigo Jonás se parecía mucho a nosotros. Quizás a ustedes no, pero a mí sí. Yo reconozco lo que es así. Y no para vanagloriarme, sino arrepentida de las veces que he hecho eso. Jonás decidió irse en el barco. ¿Y ustedes creen que Jonás fue el único que hizo eso en el Antiguo Testamento? Yo les voy a pedir que busquen varios versículos. María, por favor, búscate Éxodos 3, 11. Y Ramón, Éxodos 4, 11 al 12. Ustedes dos busquen, por favor, Alma y Arturo, Éxodos 4, 13 al 14. Marisabel, búscate en Primera de Reyes, 19, 3 al 4. Y... Y Delma, por favor, busca Jeremías 1, del 4 al 8. Jonás no fue el único que trató de zafarse de obedecer a Dios. Éxodos 4, 11 al 12. Vamos a ver qué dice en Éxodos 3, 11, María. Éxodos 3, 11. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Ya empezó. Falsa modestia, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Estaba mucho miedo era lo que tenía. Manda otro, no quería ir. Éxodos 4, 11 al 12. Dice, ¿y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor, ¿acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Ustedes saben que dicen, ¿verdad? Que Moisés era tartamudo. Y él quería ponerle la excusa de que como él era tartamudo, ¿cómo voy a ir yo tartamudeando? Y el Señor le dijo, yo soy el que mando, yo soy el que doy la palabra, yo soy el que te voy a ayudar. Pero vemos cómo Moisés, que llegó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel desde Egipto hacia la tierra prometida, 40 años en el desierto, pero estaba muerto de miedo, no quería hacerlo. Decía que no. Marisabel, por favor. No, Arturo y Alma tienen Éxodos 4, 13 y 14. Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo, ¿y qué hay de tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él es muy elocuente, además ya ha salido a tu encuentro y cuando te veas se alegrará el corazón. Pero lo más que me impresiona es que el Señor ardió en ira y aunque reconocía, como dice María, que el hermano era elocuente, era quien quería usar, era quien, a Moisés. Y Moisés, terco, manda otro. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo con el Señor? ¿Cuántas veces somos jonacitos y jonacitas, tercos, y no queremos hacer lo que el Señor nos dice? Primera de Reyes, 19, 3 al 4. El día se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto, llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. ¿Cómo le dijo al final? Estoy harto, quítame la vida. ¿Cuántas veces le decimos al Señor, no aguanto más, estoy harto o estoy harta? Y yo me imagino al Señor mirándonos así como, Dios mío, harto estoy yo de ti. ¿Cómo es posible que el Señor nos manda, y sabemos que Dios es todopoderoso, y dudamos del poder del Señor en nosotros? Porque lo que creemos que es en nuestra propia carne, en nuestro propio poder, se nos olvida que es en el poder de Jesucristo. La palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que naciera, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Yo te respondí, yo te respondí, ah, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Uno porque está muy viejo, otro porque está muy joven, pero siempre buscamos una excusa para no obedecer a Dios. Siempre tratamos de zafarnos de lo que Dios quiere con nosotros. Todos estos ejemplos que les dimos, ¿verdad? Tres, cuatro personas. Todos sintieron miedo, todos trataron de evadir la responsabilidad que Dios ponía sobre sus hombros. Pero de todos, no, de todos, Jonás era el más atrevido. Porque Jonás no solamente, los otros dijeron, ay, manda a otro. Ay, es que soy muy joven. Ay, es que soy tartamudo. Pero este se montó en un barco y se fue para otro lado. O sea, terco, terco, terco. Dime. Exacto. Porque esa es nuestra naturaleza. Porque no queremos hacerle caso al Señor. Y entonces, después de eso, todos sabemos la historia, ¿verdad? Jonás se fue en el barco, hubo una tempestad. Echaron suerte para ver quién era el causante de la tempestad. Y él admitió que era él y dijo, tírenme al agua. Y lo tiraron al agua porque estuvo dispuesto a dar su vida para que aquellos no murieran, los que estaban en el barco. ¿Verdad? ¿Cuál es ese detalle? Y después lo vamos a ver otra vez. Y entonces, cuando cae al agua, ¿qué pasa? Viene el gran pez y se lo comió. ¿Cuántos días estuvo Jonás? Tres días. En el vientre del gran pez. Yo quiero que alguien busque en Jonás 2, 7 al 10. ¿Cuál es? Miren lo que dice, 2, 7 al 10. Vamos a leerlos todos. Lo que Jonás le dice al Señor cuando estaba en el vientre del pez. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces, el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. El mismo que se fue oyendo, que no quería obedecer, dentro del vientre del gran pez, tú eres lo más grande, a ti te voy a hacer sacrificio y te voy a dar cánticos de gratitud y te voy a cumplir todas las promesas que te hice. Porque así somos. Cuando tenemos el agua al cuello, entonces nos acordamos de Dios y entonces damos rodillas y entonces leemos la Biblia y entonces somos los más santos y los más cristianos, ¿verdad? Pero cuando el pez lo vomitó, él obedeció y fue a Nínive. ¿Pero qué le pasó? Él fue a Nínive y él predicó. Fue de mala gana, para empezar, fue de mala gana. Y él habló y dijo, si ustedes no se arrepienten, va a venir el castigo sobre ustedes, el Señor los va a castigar, va a destruir la ciudad. ¿Y qué le pasó después? Vamos a buscar el Jonás 3.10. ¿Quién la puede leer, por favor? Delia, después va tú, Jeffrey, Delia. Al ver Dios lo hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que le habíamos hecho. Amén. Y entonces Jonás estaba feliz por eso. Estaba orgulloso de que había obedecido a Dios. Miren lo que dice en el versículo, en el capítulo 4, versículo 2. Bueno, es el 1. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera, atrevido, atrevido a morir. Oh, Señor, no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra. Por eso me anticipé a huir a Tarsis. Pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Qué ustedes creen? De esas joyitas. No solamente malcriado, sino que él se consideraba que él estaba tan por encima de la gente de Nínive, que cómo es posible que el Señor los perdone a ellos como nos perdona a nosotros que somos judíos. Si fuera por Jonás, ninguno de nosotros, ni ustedes, ni yo, estaríamos hablando del Señor porque él diría, este, gentiles incircuncisos, que se los lleve el del rabo largo. ¿Verdad? Como dice la gente por ahí. ¿Por qué? Porque no tenían derecho. Para él no tenían derecho. Sin embargo, aún desde el Antiguo Testamento, Dios empieza a mostrar que el pueblo gentil también podía recibir la salvación de Dios. Pero este tipo todavía siguió peleando con Dios y siguió pidiéndole que lo mataran, que prefería morirse. Para él, ver a Dios perdonando a unos gentiles, era inaceptable. La salvación era exclusiva para ellos, exclusiva para el pueblo de Israel. Entonces, el mismo Jonás, búscate Jonás 1 del 11 al 12, Jeffrey. 1 del 11 al 12, el mismo Jonás, que estuvo dispuesto, capítulo 1, versículo 11 al 12, a morir por la gente que iba en el barco, no quería que estos se salvaran. Prefería verlos muertos y si no, morir él. Está dispuesto a morir para salvar a los que iban en el barco. Pero quería que Dios le quitara la vida, porque Dios había salvado al pueblo de Nínive. Incongruente, o sea, desobediente, atrevido. No hay, uno no encuentra ni cómo más llamarlo, ¿verdad? Y él, ajá. La verdad que me recuerda, la actitud también de los discípulos de Jesús, que cuando los samaritanos no quisieron recibirlo, él dijo, ustedes quieren que mande a fuego y los quemen a todos, y el Señor tiene que defenderlo. Ustedes saben de qué píos ustedes son porque querían que los liquidaran. Porque esa es nuestra naturaleza. Cuando no nos gusta algo o no nos gusta a alguien, ¿se lo entregamos a Satanás enseguida? A los leones. A los leones, exactamente. Cuando alguien no nos cae bien, exactamente. No tenemos compasión por los demás. O sea, Jonás es, según el cordero que menciona Isaías, es la imagen de Jesús. Jonás es la imagen de Olga, de María, de todos nosotros, porque en algún momento u otro actuamos igual que Jonás. Ajá. Orientación. Y realmente el Señor allí lo que hizo fue amarlos, amarlos, porque realmente a veces nosotros como cristianos ponemos ellos a la persona, pero el único que sabe quién va a ser salvo es Dios. Claro. Pero que entonces ese libro nos ayuda mucho a cada uno de nosotros que no podemos, quiero utilizar una palabra, pero no... Que no podemos tener acepción de personas, exacto. Eso. Pero hay otra cosa también que yo me levanté entre los pentecostales, y ellos pues tenían una marca, y yo era eso, y ese no va, y ese no va. Y entonces eso aniquila la gracia de Dios. Amén. Gracias, María Isabel. Nosotros, todos los días, todos los días que yo salgo a trabajar, yo paso por el, por el debajo del puente que pasa por encima de la, de la 65 Infantería, que fuimos a atender a los deambulantes una vez ahí. Y hay una muchacha que siempre está ahí, que ella vive ahí, y ella me había dicho que iba a empezar un tratamiento, y yo estaba tan contenta, y yo le llevaba su regalito, y casi todos los días pues uno le da algo. El otro día yo le decía, te voy a tener que poner la planilla, mire, ¿por qué? Pero todos los días me decían, tú voy a empezar la semana que viene, empiezo. La semana que viene, empiezo. No, es que no puedo empezar por esto. Y llegó el momento que yo, dije como el de ahorita, me harté. Y yo no lo voy a hacer ni un chavo más, porque era lo que hace jugando. Pero después el Señor me llamó con pasión. Y me dijo, cuando tú duermes tranquilita en tu cuarto, que cuando llueve menos te mojas, ¿verdad? Que tienes unos escrines en las ventanas y no hay mosquitos, ni cucarachas, ni esas cosas. Ella duerme ahí, en ese polvorín, por la mañana le da el sol, y yo me sentí tan miserable de haber pensado así. Y sigo dándole. Hay quien piensa que no le debemos dar dinero, que le debemos llevar comida. Pues mira, cuando se puede, le llevamos comida. Siempre que tenemos alguna actividad y sobra algo, nosotros la llevamos ahí, para que ella la comparta con los otros deambulantes que están ahí. Pero a lo que nos llama el Señor, es a ser generosos, a ser compasivos, y el Señor se ocupará. ¿Saben qué? Ella reparte tratados nuestros. Ella le pide al pastor tratados de corazoncitos y casitas, y a la gente que le da una peseta, lo que sea, ella le da un tratado. Así que ella, dentro de su condición, dentro de su condición y su lucha, con ese vicio, ella está llevando la palabra del Señor. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Para ponerle el sello a ella. Delia, ¿tú querías decir algo? En esa misma línea, fíjense que cuando un líder obedeció, ¿verdad? Se forman, lo obedeció, y llevó el mensaje, el rey puso a todo el mundo a ayudar. Desde los animales, todos los animales, todas las personas, se fueron en albú y en oración. O sea, que un pueblo entero se unió, y entonces ahí la misericordia de Dios, la compasión de Dios, por eso el Señor aguantó. Claro. Porque hubo verdadero arrepentimiento. Porque aquel hombre, aunque tenía coraje, fue y dijo lo que el Señor le mandó a decir. Entonces yo me pregunto, ¿somos nosotros como Jonás? Ya yo no me lo pregunto, estoy segura. Y somos como Jonás. Todos los días tenemos la oportunidad de llevarle el Evangelio al que está al lado nuestro. Todos los días tenemos la oportunidad de rescatar un alma del infierno. Pero siempre tenemos una excusa. Siempre tenemos una excusa. Yo les digo que, yo no sé cuántas veces me han pedido de mí que vaya al círculo de oración del trabajo. Casi nunca puedo ir porque mi jefe llega justo a las 12. Nosotras andamos corriendo, almorzando temprano para que cuando él llegue nosotros podamos atenderlo. Y por eso es que no puedo ir. La mayoría de las veces por eso es que no puedo ir. Pero cuando vamos a un médico, cuando vamos a las tiendas, el pastor no pierde tiempo. Nosotros, aún de paseo, yo les digo, nosotros estuvimos de vacaciones y yo caminaba y cuando hacía así creía que él estaba en lado mío y se me había perdido. ¿Por qué? Porque yo me había entrado a una tienda y él estaba repartiendo tratados por otro lado. Y esa es la actitud correcta. Uno tiene que seguir, como dice la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Porque por cada alma que nosotros rescatemos, el Señor nos va a dar una piedrita que va a estar en nuestra corona, en nuestra cabeza. Entonces nosotros tenemos que luchar por eso también, para nosotros tener ese galardón. Entonces tenemos que poner nuestra parte de la salvación, no la vamos a luchar nosotros, porque la salvación viene gratuitamente, porque es por obra, es por gracia, no por obra para que nadie se gloríe. Pero el Señor quiere que nos esforcemos para ganar los galardones, que demos más de lo que ya dimos. Dimos el primer paso, ¿verdad? Aceptamos al Señor en nuestro corazón como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Pero entonces el otro paso es servirle, y no es servirle solamente aquí, es servirle donde quiera que estemos, en la iglesia, en el trabajo, en la calle, en la escuela, donde quiera que estemos. Es que tenemos que hacer la tarea. Fíjense, Dios le dice, ¿quién puede leer, por favor, Lilian? Jonás 4, 11, la última parte de ese versículo. O léelo completo, léelo completo. Si Dios se compadece, ¿por qué nosotros no? Porque Dios se compadece de nosotros primero. porque mi vida no era agradable a Dios. En nada, pero Él se compadeció de mí. Y me llegó a un lugar donde me hablaron del Señor, donde yo dije, yo quiero eso para mi vida. Y así yo sé que le ha pasado a cada uno de ustedes. Entonces, si el Señor tuvo compasión con nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer compasivos nosotros con los demás? Y lo más importante... Exacto. Exactamente. Ya sabemos. Por eso es que la palabra dice que vamos a ser juzgados que mientras más tengamos, más se nos exigirá, ¿verdad? Porque vamos a ser juzgados en la medida de lo que hemos recibido. Entonces, mientras más conocimiento yo tengo de la palabra, peor me va a juzgar el Señor. Porque entonces, yo lo sigo desobedeciendo, aún teniendo conocimiento. Pero como dice María Isabel, esta gente no sabía nada. Mira lo que dice el Señor. No distingue en su derecha a su izquierda. Estaban, como decimos por ahí, en el garete. Perdidos. Daniel. Yo quería dar un testimonio de una situación similar. Yo tengo varias amistades que yo le he hablado del Señor por años, literalmente por años. Y me pasa como dijo yo ahorita que llega el momento que yo me hace de estos tipos que no me hace de este mundo, que no me hace de este mundo, que no me hace de este mundo. que no me hace de este mundo. Pero yo también fui un poquito. Y como están diciendo, fue por la gracia de Dios que yo llegué al Señor. Pues entonces, yo la semana pasada me di cuenta, específicamente con dos de ellos, que lo importante que es uno, de todas formas, aunque uno ya se alta, porque literalmente, cuando uno trata de ayuda a una persona y la persona no recibe la ayuda, es casi, es desesperante. Porque es como siempre han visto la imagen de que una persona cambie en un precipicio y tú le estás diciendo, vente, vente. Y lo tratas de dar y te lo suelta, vente yo vuelvo a ir para abajo. Y es ese sentimiento. Entonces ya no, tú no lees por el cuerpo. Pues tírate. Tírate. Yo quiero escuchar. Pero entonces, pues uno sigue, y uno sigue. Entonces, hace la semana pasada, en este mes, Martín, me llamaron dos amigos míos a los de tiempo. Y uno me dice, mira Daniel, esto, te tengo que contar algo, yo hice un milagro. Y yo dije, ya entre, va a ver todo esto, no te ha levantado un milagro. Entonces me dijo, que él andaba acá, esto, que él andaba buscando drogas como para las dos de la mañana. Y que, cuando la consiguió, le cayó un aguacero encima. Y va a andar por barrio verlo. Y que entonces, que él le dijo al señor, señor, si tú me, si tú sabes que yo me quiero por este cigarrillito, chico, cómo tú me haces esto, tú estás del cabrón, y si esto, y lo otro. O sea, tanto tú hablando con el señor, que le digo, oye, si tú quieres que yo deje esto de verdad, tiene que parar y de llover ahora mismo. Porque entonces decía que estaba aquí un nuevo paseo. Y le decía, pero tiene que parar ahora, no es como que una llovindita, no tiene que parar, es un seco. Y cuando estaba diciendo eso, le paró la lluvia para el seco. Y que ahora andaba con, que ahora la milla se recibe a ti, y la precibe, y te lo precibe, y iba para la casa y me ha andado. Y que cuando llegó a la casa, que la pude hacer y rompió otra vez. Y entonces vengo, lleva como un manto un mes, sin usar ningún tipo de droga, sin beber. Gloria a Dios. Pero yo también lo que quería decir era como yo he visto que el señor, si uno se mantiene como una actitud diferente, porque si yo hubiese tomado otra actitud, yo le decía, mira, tú la verdad que yo no sé qué te voy a hacer contigo, tú eres un mundo de esto, quizás yo lo haga. Por culpa mía, yo tomo un resentimiento. Pero como es importante no solamente tener la paciencia, sino mantenerse con el testimonio firme. Porque si yo hubiese sido un charlatán que alguna vez se le predicaba, pero pues no va a estar dejando del señor, también de vez en cuando no iba con ellos a hacer de sus cosas, o también con ellos para que ellos no se alejaran del señor, pues ellos no hubiesen visto ese respeto hacia el señor. Y por eso hay que tener las dos partes en juego. La parte de, yo tengo que mantenerme con la paciencia y con la misericordia que Dios mismo me da cada mañana, pero también con la integridad que el señor me exige, porque ellos tienen que ver a Cristo por medio de algo y no por medio de uno, el señor no va a utilizar en este momento. Entonces hay que mantenerlo con misericordia, pero dando testimonio a los chicos, porque cuando llegue a ese momento, ellos van a saber dónde va a buscar. Amén. Yo pienso que uno como quiera tiene que sembrar las semillas. Ajá. Porque esas semillas son todas al final como él estuvo ahí con sus amigos insistiendo tanto y en algún momento todo eso que él ha dicho, eso va a ser efectos a esa persona. Y yo pues pensando que mi negocio pues yo aprovecho para... Ya yo puse mi negocio de dos maneras. Como yo no soy empleada porque es mi negocio, pues yo el tiempo no estoy robando a nadie. Y yo lo que hago es que me voy para el negocio y allá salgo haciendo la gente le da por el señor en la salita y que si lo que me dijo me dijo los otros dios, mami, tú tienes ya estás con un inglés esto aquí. Porque tú cada vez que tienes un cliente le hablas de Dios. Y hay gente que no le gusta. Y yo le dije, tía, esto aquí yo he hecho como un templo y yo voy a seguir hablando de Dios a todo el mundo. Como yo no soy empleada y a mí nadie me pagaba y le estoy trabajando haciendo. Es mi bien. Yo le dije, y tú tienes esa oportunidad también porque tú aquí no eres empleada, tú también eres dueño. Aprovecha este tiempo para hablar de Dios. Al que no le gusta, piensa que tú tienes que agradar de primero a Dios que viene aquí. Claro. Como el Señor va a ver lo que tú haces, van a venir lo que tú le gustes. Así que todos los clientes que van a venir le van a gustar venir aquí porque se van a sentir bien dentro de todo. Claro. Y viene gente con situaciones y nosotros los cojo, los meto para adentro, leo, 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 y pierdo, no pierdo porque me lo gano, pero estoy una hora con esa persona. Pero esa persona vuelve. Y esa persona se vuelve y segundo se fue llena. Y yo le dije, mira, ya mis empleados que sigan atendiendo la gente. Claro. Pero entonces ya yo me digo, como ya yo no puedo salir mucho para la calle a llevar las, o que estoy aquí, pues yo dije, pues como quiera, aquí voy a un raro al Señor y aprovecho ese momento para yo, durante el tiempo que tengo, olvídate, loco suave. Y si me está llevando a alguien de nuevo, olvídate, es el que yo te llamo. Pues ese es un buen ejemplo para yo usar la conclusión que tenía aquí. Nosotros tenemos que ser como Dios y preguntar lo mismo que le preguntó en Jonás 4, 11b, que fue al final de lo que tú leíste, no habría yo de compadecerme. Tenemos que, ¿cómo nos compadecemos nosotros? Llevando la palabra. Nos da compasión por el alma que se pierde, por la vida que se pierde. Entonces, ¿cómo nosotros mostramos esa compasión? Y nos vamos a Mateo 28, 19 al 20, que dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la parte que más me gusta. Enseñándoles a obedecer. Todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Si usted no obedece al Señor, ¿cómo usted va a enseñar a que otra persona le obedezca? Usted tiene que enseñarle a obedecer. ¿Y cómo lo hace? El Señor me dijo que hiciera esto, yo lo hago. Dice, si usted no tiene su vida en orden y si usted no es constante en sus cosas financieras, por ejemplo, que si la planilla, el diésimo, si usted no da ejemplo en esas áreas, mi hermano, los que están alrededor suyo no van a creer porque van a decir, pero este me viene a decir a mí de honestidad, pero si yo sé que hace esto o lo otro, nosotros tenemos que obedecer primero. Si el Señor no quiere y te dice claramente, te quiero que camines por aquí y tú te vas como Jonás por el otro lado, la gente no va a creer. Va a ser como dice en Primera de Corintios 13, que va a ser como símbolos que resuenan. ¿Por qué? Porque mi ejemplo es totalmente diferente a lo que le estoy diciendo. Entonces, es bien importante, vamos, hacemos discípulos y los enseñamos a obedecer con nuestra obediencia. Dime. Dime. Yo le dije a un abogado que, por cierto, lo contratamos a hacer para los testamentos. Y entonces, ese abogado fue a mi oficina un día y llegó bien a los llaves y Omar y yo cerramos la oficina, lo metimos adentro y oramos con él y nos quedamos como media hora dándole palabra y que el Señor que no se preocupara y hablamos del Señor y todo. Él es cristiano pero él venía bien a los cristianos y él, y ese señor empezó a llorar y se le sentía de los cristianos. Nosotros lo oramos este día. Hoy yo voy, yo ayudo dos o tres veces. Hoy fui, él va a mi negocio y me llevaron los papeles. no, 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 siempre que yo los atiendo ustedes ponen conmigo. Fíjate, una cosa trajo que él me ha ayudado porque nosotros lo vamos sin interés pero él se sintió parece que esa oración llegó o ocurrió algo le ministró, mi hija, le ministró. Segundo, le ayudó a lo que la licencia que este gente nunca no las dijo que nosotros lo oramos y de ahí para que se ha sentido tan, tan, tan agradecido que él coge yo y dije, no, después yo te voy a dar así su chequecito porque todo el mundo lo quiera cobrar porque la oración esa, lo quiera, es mejor, fue este el otro y lo le pongo. Pero, entonces, yo sé que es una cosa que la persona se dice que la persona se dice que Dios está a la casa a través de toda una situación que el Señor ha sido el servido de Dios. Exactamente, exactamente. Y tiene que ser bendición también porque el Señor te está bendiciendo a través de él, así que le sigue esa bendición. Exactamente, también. Exacto, exacto, exacto. Entonces, yo espero que esté claro que el Jonás que quiere vivir en nosotros le tenemos que echar para afuera y echarlo a la ballena, exactamente. Y tenemos que sacar la persona compasiva, amorosa y obediente que Dios quiere que nosotros seamos. Podemos ser obedientes como fue él, pero sin amor y sin compasión fue y dijo y se fue por ahora. Nosotros tenemos que ser obedientes con gozo, con alegría, con compasión para que estemos agradables, seamos agradables a Dios, para que Dios diga no habría yo de compadecerme de cada uno de ustedes. Amén. Pues vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias Señor por esta forma de ver a Jonás. Siempre que escuchamos Jonás pensamos en el gran pez que se lo tragó, pero quizás nunca habíamos profundizado en en su actitud, en su falta de compasión, pero sobre todo en su falta de obediencia a ti, Señor. Señor, ayúdanos a ser como tú quieres que seamos. Ayúdanos, Señor, a llevar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Que no tengamos, Señor, pereza, que no sintamos temor porque el mismo Dios que nos da la orden, Él nos da la fortaleza, Él nos da la palabra, nos da la sabiduría para hablar la palabra certera, la palabra correcta. Señor, quita de nosotros todo temor, todo espíritu de debilidad y que cuando nos toque hablar de ti lo hagamos con amor, que lo hagamos con pasión, como decía María Isabel ahorita, que podamos sentir pasión por las vidas, Señor, que podamos sentir pasión por la gente que se pierde, que podamos sentir pasión por llevar tu evangelio, que cuando el pastor nos invite a evangelizar un viernes, aunque no vayan todos los viernes, pero que podamos ir de vez en cuando, que cuando nos inviten a visitar un hospital, digamos presente, que cuando nos digan vamos al funeral, tal o más cual, digamos presente, porque no vamos para que nos vean, vamos a reflejarte a ti allí, Señor, a llevarle tu presencia, a llevarle tu amor a la gente que sufre. Gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pedirle a a su mirada, me.